La doctora, buenas tardes y adelante. Y buenas tardes, Yunel, para ti y para todos los televidentes fieles del programa en la provincia. Bueno, la provincia continúa con buenas noticias, con un franco descenso y en las últimas 24 horas del total de muestras procesadas, pues solamente 7 fueron positivas y pertenecen a los municipios, Medialuna con dos casos, Iguaní con dos casos, Niquero con dos casos y vayamos con un caso. La provincia hoy con una tasa de 53,6, continúa en franco descenso la tasa, creo que es la tasa más baja reportada en muchos meses ya. Hoy solamente tenemos ingresados 93 personas, de ellos confirmados activos 58, creo que es la cifra más baja reportada en los últimos meses, sospechosos 35, no hay viajeros en vigilancia, recordar que ya comenzó a aplicarse el nuevo protocolo de control sanitario internacional y que ya los viajeros no van para ninguna institución, sino ya van directamente hacia el lugar donde van a residir en los días que estén acá en el territorio. Y en el hogar, bueno, se vigilan 67 contactos de casos confirmados. La provincia arriba a la cifra de 37,275 casos desde que comenzó la epidemia, de ellos 36,881 son autóctonos y 394 viajeros. En las últimas 24 horas, de las 434 personas que acudieron a nuestras instituciones con alguna sintomatología subjetiva a COVID, pues solamente 8, al total de esos casos se le aplica el test y solamente 8 fueron positivos, lo que clasifican como sospechosos para un 1,8%, bajísimo. Luego de muchos meses nunca habíamos alcanzado esta cifra. Y en la edad pediátrica, bueno, pues no hay ningún caso reportado en las últimas 24 horas, se acumulan 5,664 y tenemos 17 niños activos en vigilancia confirmados de la COVID. Se vieron 35 altas, un balance positivo, o sea que fueron mucho más las altas que los que se ingresaron. Tenemos ya el total de 36,259 personas recuperadas para un 97,2%. Hoy tenemos un paciente grave del municipio de Guayarriba, un paciente crítico del municipio de Medialuna y tenemos que lamentar el fallecimiento de una paciente femenina de 81 años de edad del municipio de Bayamo, para lo cual transmitimos nuestras condolencias a familiares y amistades. Esta es la situación epidemiológica hoy en la provincia, bastante favorable, pero como siempre referimos y nuestro consejo es, tenemos que seguirnos cuidando, no podemos confiarnos, autorresponsabilidad, cumplimiento estricto de las medidas y acudir de inmediato al médico ante la aparición de cualquier sintomatología. Muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina por la actualización de la situación epidemiológica referida a la COVID-19 en nuestra provincia de Gran.